Bienvenido a Tutti Frutti Clips Él es Rafael Dimec y creo este espejo inteligente utilizando iOS 10 el cual se duerme después de 45 segundos sin usarlo y para despertarlo lo único que tienes que hacer es tocar Tiene la música de mi voz Tiene la música de mi voz También puedes controlar la música de mi voz Tiene la música de aquí Tiene la música de mi voz Tiene la música de la casa de la noche Y puedo elegir mi Netflix app Unas cosas que puedes hacer Puedes revisar la televisión de hoy Using la NBC News app Puedes ir a Uber Y UberX Suena bien Puedes enviar mi lugar Y puedo elegir Uber justo desde mi mirada Este chico pasó un año y medio viajando por el mundo Grabando este video Para el cual Hizo la misma rutina de baile Con más de mil personas diferentes Esta empresa fabrica interesantes productos como este El cual se trata de nada más y nada menos que vapor comestible Para el que tienen más de 200 sabores diferentes entre los que puedes encontrar desde chocolate y café hasta pie de manzana y tocino ahumado Este seguro magnético es bastante ingenioso Y seguro lo amarás si lo que quieres es mantener la privacidad de las cosas que guardas en el closet Y ahora Y ya está Sobre la vuelta Las animaciones y música presente en este video llamado SHRMS fueron creadas por inteligencia artificial semisócrita. Supervisada por humanos. Supervisada por humanos.